Donde burbujea y se extiende. Así podrás distinguirlo. Te salvará si lo permites. No tiene fondo. O al menos, eso dicen aquellos que lo usaban para deshacerse de la basura contaminada de Giralium. Y de cadáveres. Si no tienes tiempo para quemarlos, siempre queda labrea. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ID de Fraya Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sanford de Rodríguez. ¡Gracias! ¿Estás bien? Gracias, Bridges. No me creo que estés viva. Eso tenía que decirlo yo. Pensé que habías muerto. Eso mismo me dijo mi madre. Estuvo conmigo. Siempre. Pero no funciona. Desde el ataque. Pensé en arreglarlo. Para que la arena volviese a caer. Pero era como pasar página. Como olvidarte. Bueno. Podemos pasar página juntos. Juntos. Tú y yo. ¿Estás preparado? Claro. El hombre que conozco. No vendía basura. Arreglaba cosas. Las dejaba como nuevas. Recogía las piezas. Y sabía cómo aprovecharlas. Y en eso yo también soy buena. Pero... Es que esta pieza... No la necesitamos. El único tiempo que importa... Es el tiempo que paso contigo. Así que contemos los momentos. Nosotros. Juntos. Idiota, te estoy pidiendo que nos casemos. Sí, quiero. De verdad. Sí. Sí. Otra cosa. ¿Qué? No odies a mamá. Por favor. Dile. Que esto es lo que queremos. Ayúdala a comprenderlo. Y aceptarlo. Porque nos necesita. Y yo a ella. Vale. Se me da bien arreglar cosas. Siento haber sido tan capullo. Os traté fatal a Frayail y a ti. Voy a intentar empezar de cero con mi chica. Y aunque no puedo hacer ni la mitad que vosotros cada día... Daré lo mejor de mí. Si necesitas que arregle algo, cuenta conmigo. La sucia pueden contar conmigo. Tardaré en acostumbrarme, pero... Es la hora. Nos uniremos a la red de la SUCEA. No te decepcionaré. Lo juro. Jamás te olvidaremos. Gracias. Gracias. ¡Ah! 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 Sam, toda esa región ya está conectada a la red viral. Ve a la zona siguiente. Para conectar South North City, haz una entrega desde Lake North City. ¿Ah? No sé si me entero. ¿Por qué no los metemos en la red para que se impriman lo que necesiten? Porque no puedes imprimirlo todo. Lo sabes, ¿verdad? Comida, medicina, compuestos orgánicos... Esa sangre tuya tan eficaz contra los EV... Nada de eso se puede enviar por la red, solo a la vieja usanza. La gente de South North ha sufrido mucho desde el último ataque. Van a necesitar todos los suministros que Lake North pueda darles. Vuelve y aceptan el cargo. Por cierto... A veces vuelves a casa con las manos vacías, ¿verdad? Un viaje en balde. Aprovecha bien el trayecto, asegúrate de llevar siempre un encargo encima. Por ejemplo, acaba de llegar uno del chatarrero. Parece que es un encargo suyo y de la artista Quiral. Creo que lo mejor para todos es que te encargues tú. Comprueba el terminal de envíos. El albergue es el primer portal, no sé por qué antes de la situación. No sé por qué antes de que el ladrador sea en la invisible. Yo creo que la situación está en la cuestión. A ver... No sé por qué antes de seguir. Bueno... Pero... La tormenta está justo fuera de mi laboratorio, pero con el bebé no puedo investigarla. Parece que aún no ha causado daños, pero ¿te importaría echar un vistazo? Eso sí, procura no acercarte demasiado, ¿vale? No, no, no. 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 No, no, no.